el albatroz fue un gobernante demagogo un albatroz como el que escribo aquí lidera la transición hacia un país más justo columna de roberto angulo para portafolio en uno de sus más lacerantes poemas charles vaudelauré comparó al poeta de su tiempo con el albatroz esos pájaros de alas espléndidas esos reyes de la altura o viajeros alados que siguen a los barcos desafiando la curvatura del planeta y la furia de la tempestad pero que al pisar la tierra pierden todo su ímpetu y se convierten en el haz de reír de los marineros por la torpeza de su andar dice la última estrofa de el albatroz en la traducción o mejor en la versión del maestro valencia si reta las tormentas y el arco desafía tu bardo te atemejas al príncipe del bar en medio de los hombres y su vocinglería tus alas gigantescas te impiden caminar otra versión del albatroz en este caso un remedio indecoroso del poeta al que se refiere vaudelauré el gobernante de magobo sus alas gigantescas que le permiten volar con esplendor en el discurso le estorban al caminar entre los asuntos concretos de la gente experto en describir el mundo al que promete llegar y en convencer a la gente de que él es quien alumbra el camino es al mismo tiempo torpe y segatón a la hora de recorrerlo el gobernante de magobo es prolífico para la épica y no le cabe el adjetivo de pragmático cuenta José Ferrater Mora que el término pragmático lo utilizó polivio para definir su propia historiografía mientras que la historia pragmática trata sobre los asuntos que ocupan a los hombres sus negocios y también sus socios la historia legendaria se ocupa de leyendas y genealogías dado que el nombre pertenece a una sociedad en la que se hacen cosas polivio encuentra que la historia pragmática es la única que puede enseñarnos a vivir en comunidad fue entonces un gobernante de magobo un albatroz como el que escribió aquí liderar la transición hacia un país más justo no lo creo porque si bien necesitamos una dosis de sueños deseos y emociones para alimentar nuestra determinación no hay transformación social si no nos ocupamos de los hechos de los asuntos prácticos de la comunidad de los negocios y los socios de las personas más útil que un albatroz que sueñe por nosotros un esquema social perfectamente justo es que tengamos la posibilidad de ejecutar las tareas rutinarias que nos permitan resolver paso a paso las injusticias las medidas remediales de nuestro entorno